Hola a todos, chavales. Voy a traer un nuevo unboxing. Se trata de algo que me haga llegar desde Valencia, ¿vale? Son unos accesorios que he pedido para los polsters y demás, que quería que viéseis. La tienda donde me he pedido es de Black Recon. Me la recomendó el señorito de Duplicas, Marcos, que tenía cosas chulas. Y encontré algo que iba buscando mucho tiempo, así que digamos que me salgo bastante el culo. Así que vamos a abrir el paquetito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Viene embarado perfecto. Un sismito aquí. Está chulo, el embalaje la verdad es que viene bien. Vamos a cortar por aquí. Toda la línea. A veces vale más maña que muerta, dicen, ¿no? Otras veces, viene mejor un pute. Vale, ya está. Vale, 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 bien. Bien. Chajitas. Esto. Un periódico de... Sniper Rifles. Estos chicos tienen clases, señores. O sea, viene una revista, bueno, un periódico, junto con tu pedido. Estos chicos tienen estilo. Bueno, luego lo veremos. Lo que he pedido, lo primero es, esto lo tenía en Madrid, pero por la comunidad no iba hasta la tienda. Lo he pedido aquí. Es un adaptador para el cinturón de Vega Holsters, para meter tu holster de la pistola. Por qué, por qué sí, por qué, por qué sí, por qué me parecía pedirlo. Y luego, son accesorios de Black Hawk. Son todos accesorios de Black Hawk, todos ellos. En el que es el sistema de Quick Disconnect de Black Hawk. Vamos a abrir uno de ellos. Porque tengo que explicaros un poquito qué es esto, ¿vale? Algo muy chulo, que lleva tiempo detrás de ello y que nunca había encontrado, la verdad. Me había costado muchísimo. Voy a quitar los otros tres del medio. Entonces, el sistema se basa en esto, básicamente. Esto, que son las hembras. Y esto, que es el macho. Estos tres paquetes que hay aquí, son otros tres machos de estos. Entonces, esto, que es la hembra, se conecta al sistema que tú quieras en tu chaleco. Una araña o un sistema como el que tengo aquí, como este, Black Hawk. Y lo pones en la parte del chaleco en la que a ti te dé la gana o del cinturón, donde quieras. Lo metes bajo una mesa. Y luego, esta parte, es la parte del macho. Esta parte va metida en el holster. Va anclada al holster. Entonces, tú, tienes tu hembra puesta donde a ti te dé la gana. Coges tu macho con tu holster. Lo pones. ¿Verdad? Vale, es que sin un holster que girar, es algo chungo. Y ya está, y lo giras. Y se queda en su puesto. Y esto no se mueve ni para atrás. Y para librarlo, quita las dos pestañitas a la vez. Esto es jodido porque sin el holster con el que tirar, pues es chungo. Rotas y sale. Y esto está hecho básicamente para intercambiar pistolas muy rápido. O sea, yo lo quiero para eso, básicamente. A lo mejor tiene otra función. La mía es esta. Poder tener, como tengo la MIP, la high capa, quiero un par más de pistolitas por ahí. Entonces, meter uno de estos en cada holster de la pistola. Bueno, uno de estos, que los he usado en negro. Porque no había tan, pero bueno, me da exactamente igual. Enganchar esto al holster. Enganchar esto a mi sistema normal de anclaje. Vease normalmente al cinturón de la cintura normal que llevo. Con ese chismito, con el de Vega Holster. Enganchar otro, pues por ejemplo, a una araña. Y ponerlo en el battle belt que llevo de vez en cuando. Entonces, según me apetezca llevar una cosa u otra. Pues puedo, con la misma pistola mismamente, soltarlo de un lado. Quitarlo y ponerlo en el otro. Es un sistema súper cómodo que no había encontrado en España. Y como digo, lo he encontrado ahí. Voy a dejar el link abajo para las cosas. Es un sistema que no es del todo barato, ¿vale? Vale el kit que salía en torno a los 60 euros, una cosa así. Y cada arañita de estas valía como 15 pavos, 12 pavos, una cosa así. O sea, no es un sistema del todo barato. Bueno, luego aquí me vienen tornillos para parar un tren, ¿sabéis? O sea, en vez de venir una bolsita vienen como cuatro bolsitas. Pero bueno, eso nunca viene de más. Ya que los tornillos al final, pues tenemos... Somos muy dados a perderlos. Y los otros igual. Vamos a abrir los otros en negro. Pero básicamente lo mismo. Una está de Black Hawk. Y dos bolsitas de tornillos. Bueno, vienen dos bolsitas por cada este de... Por cada pieza. O sea, está bastante guay, ¿verdad? No me... No está bien. Voy a dejar esto por aquí un momento. Para que veáis que, aunque sea en negro. Porque eso ha cambiado color, ¿vale? Lo tenéis en negro. O en desert. Pues igual, lo metéis. Rotáis. Suena un clic y está puesto. Entonces luego, ahora... Tiráis de estas cositas. Giráis. Y sale fuera. Un sistema... ¡Uh! Un sistema súper chulo. Así que nada, chavales. Era para enseñaroslo. Es algo que yo recomiendo mucho. O sea, voy a empezar a utilizarlo. Ya haré... Haré ya por febrero, marzo... No sé. Más adelante ya. Un vídeo. Dando mi opinión acerca de esto. Cuando lo pruebe... Lo pruebe más, obviamente. O sea, ahora mismo no lo he probado todavía. Me acaban de llegar, como habéis visto. O sea, que no... No he tenido tiempo a probarlo. Pero voy a montarlos corriendo la pistola para jugar mañana, de hecho. Así que nada. Esto es todo, chavales. Hasta la próxima.